Todo proyecto surge de una gran idea y qué mejor que el creativo Obed Ánimas haya decidido celebrar de una manera muy original, con elegancia, con glamour, estos 479 años. ¿Qué significa para ti y por qué decidiste realizar este proyecto? Antes que nada, muchísimas gracias por ser parte de esta actividad. Es un gusto que toda la gente que ha participado lo ha hecho de manera desinteresada y principalmente como poblano me siento muy orgulloso de aportar de alguna manera una celebración única y diferente porque en Puebla nunca habíamos hecho algo así en el centro histórico y qué mejor con jóvenes completamente dispuestos a dar lo mejor de sí, de gente que lo único que espera es lo mejor para el estado de Puebla y bueno, hay que esperar lo mejor para las siguientes sesiones fotográficas que ojalá se puedan hacer en diferentes lados de la ciudad, que son muy emblemáticos y muy conocidos. ¿Qué le puedes decir entonces, ya para concluir Obed, a toda la gente, a todos los poblanos que viven en esta ciudad, en esta hermosa ciudad de Puebla, para que así como tú, celebren de manera diferente los 479 años de Puebla? Antes que nada hay que voltear a ver toda nuestra ciudad y darnos cuenta de la belleza que tenemos. Todos los días pasar por las mismas calles desapercibimos todos esos detalles, pero tan solo ver la arquitectura, la belleza, los árboles tan solo, vaya, tenemos una ciudad de cual sentirnos orgulloso y de cual promocionar y una ciudad turísticamente es Puebla y vaya, una ciudad céntrica muy adecuada tanto para negocios como en cuestión social y política es extraordinaria. Pues te agradezco mucho Obed y vamos a continuar con esta gran celebración de los 479 años MP Moda en Puebla. Claro que sí Luis, muchísimas gracias. Gracias.